En materia de recepción de presupuestos, se le cuestionó al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos si fue suficiente para la comisión lo que recibieron y destacó que están tranquilos, pues les ajusta para cada actividad. A nosotros nos está yendo bien, estamos proponiendo un 7% o menos del del 2019, atendiendo las condiciones de recorte de recursos federales, pero nos alcanza con ese 7% menos para cumplir cabalmente con nuestras obligaciones. Reconoció que se han tenido que adaptar y a pesar de no haber despidos en la comisión, se mencionó que todos deben aprender a hacer de todo. No, no vamos a despedir, de hecho la comisión tiene 36 trabajadores solamente, pero son suficientes porque ahora ya no nos limitamos a desarrollar lo que originalmente hacíamos, sino que nos hemos multiplicado y todos hacemos de todo. Finalmente dijo que los burócratas deben desquitar lo que ganan y que no afecta en nada el recorte presupuestal. Les comento que el rezago está batido en un 98% de los mil y tantos expedientes que se quedaron y del 2019 tenemos solamente los que están dentro del término que nos da la ley para resolverlos. Es decir, se puede trabajar con menos, con creatividad y sobre todo con actitud y con compromiso por parte del personal que colabora en la comisión. Con imágenes de Guillermo Luévanos para Informativo y Leana Adame.